Yo nací en Chavinda. ¿Quién va a ir? Yo nací en Chavinda. Yo nací en Chavinda. Yo nací en Chavinda. Yo nací en Chavinda. Virgen Santísima de Guadalupe, esperanza nuestra. Salva nuestra patria y conserva nuestra fe. San Juan Diego, ruega por nosotros. ¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Viva! Gracias por ver el video. 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 San Juan Diego. Gracias. Estamos en el campanario. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.